Yeah, 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 yeah Fuerza Max, adelante, adelante ¿Qué tal amigos de Fuerza Max? Bienvenidos un miércoles más, muy contentos de recibirlo Gracias a todos ustedes que nos reciben ahí en su casita a través de la señal de canal 66 O a través de la señal de 46.1 en HD Cualquiera de las dos donde nos esté viendo le damos la... Yeah, 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 yeah Fuerza Max, adelante, adelante ¡Gracias!